Bienvenidos a una nueva jornada virtual de la estación experimental dentro del ciclo de capacitaciones 2021. Hoy tenemos el gusto de abrir la jornada número 24 y la verdad que nos da mucha, sentimos una gran satisfacción sabiendo que ya más de 4.000 personas van asistiendo a las distintas, van presenciando virtualmente las distintas jornadas que estamos haciendo y la verdad que nos complace saber que podemos llegar de esta manera en este segundo año de pandemia, podemos llegar de esta manera a todos los productores, todos los técnicos y estar presente en las actividades. Esto sin duda alguna no hubiese sido posible de no ser por la ayuda de distintas empresas que nos han estado acompañando en los dos ciclos, de la empresa Bruque, de la cual la verdad que no tengo más que palabras de elogio porque vienen día tras día, vienen traccionando para que esto ocurra. Cecilia, Belén, Andrea, desde su casa, desde su estudio particular, haciendo todos los malabares necesarios para que cuando ocurren algunos desperfectos técnicos se noten lo menos posible, así que estamos muy agradecidos. Y las empresas, las empresas que nos están apoyando son AgroCid, Agros, Ando, Atanor, BAF, Bayer, Campo Limpio, Citromax, FGF, Trapani, Fitoquímica, La Asturiana, Nutriterra, PM Agro, Proagro, Rivulis, Rotan, Spidagro, Sumitomo, Singenta, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. En este caso, pero ya tenemos más de 40 empresas durante todo el año que nos han estado apoyando y siempre a la par, así que también muy agradecido a todas esas empresas. Bueno, la jornada que nos convoca hoy es un tema sencillo, bastante simple, enfermedades cuarentenarias, así que imagínense, creo que es una temática bastante esperada por todos, bastante, digamos, que despierta mucho interés, obviamente un tema muy delicado, un tema muy importante. Si bien nosotros vamos haciendo una cuidadosa selección de los temas para no ser repetitivos durante el año y en los distintos cultivos, en el caso de Citrus, un tema como la parte sanitaria, tenemos que ir repitiendo porque todos los años se van dando situaciones y condiciones distintas y en todos los años, por lo general, tenemos cosas nuevas para aportar. Y este año, bueno, sin duda alguna, este segundo año bajo pandemia, bastante especial, bastante particular, hemos iniciado con una, la campaña, digamos, con una proyección que estábamos bastante preocupados desde el principio de año por la sequía del año pasado, las proyecciones en cuanto a producción eran realmente bastante alarmantes. Cuando, cuando en el mes de marzo, entre febrero marzo, se empezó a trabajar con un grupo de empresas en las estimaciones de producción, la verdad es que fue una primera experiencia, creo que muy positiva y con resultados también muy positivos, muy positivos. En aquel entonces, luego de una recorrida que hicimos los técnicos de la estación experimental y ayudados enormemente por el aporte de información de varias empresas del medio, que nos reunimos y trabajamos en grupo, se terminó haciendo una proyección de producción que en ese entonces hablábamos de un millón ciento treinta mil toneladas para Tucumán durante el periodo de cosecha fuerte, o sea, el periodo de exportación, la campaña fuerte, sin tocar lo que es fruta ya de verano o lo que sale de la exportación, ¿no es cierto? En ese entonces hablamos de un millón ciento treinta mil toneladas, pero que a su vez podría estar influenciado por las condiciones futuras, por las condiciones que se presentarían en el invierno. Y en ese entonces pusimos trece escenarios posibles. Un intermedio que era el que más creíamos nosotros y esperábamos la mayoría, que estaba en un millón ciento treinta mil toneladas. Un escenario muy desfavorable si es que se presentaban fríos tempranos, como estaban anunciados en aquel entonces, en el cual la producción iba a ser inferior al millón cien, estábamos hablando de un millón setenta mil toneladas. Y también hablábamos de un tercer escenario que sería favorable si es que las condiciones eran favorables, las condiciones ambientales, con ocurrencia de frío moderada, con restos de humedad, con temperaturas que permitan la evolución del cultivo y con una dinámica de cosecha que también permita esa evolución de la fruta para poder llegar a mayores producciones. Entonces, en ese entonces se habló de ese tercer escenario como el más favorable de un millón doscientas cincuenta mil toneladas aproximadamente. Bueno, a la luz de los acontecimientos, yo creo que todas las empresas han ido revisando sus estimaciones y con razón, y yo diría que lo que, digamos, en muchos casos provocó alguna sorpresa la cantidad de fruta, y en realidad las unidades estaban, y es lo que dijimos al principio de campaña, las unidades estaban. El problema era que habíamos tenido floraciones de diciembre, enero y febrero, en el cual la fruta estaba con veinte, veinticinco, veintisiete milímetros al principio de la campaña, y había muy muchas dudas sobre la evolución de esa fruta. Bueno, afortunadamente, las condiciones ambientales fueron favorables, salvo una que otra helada, que pudo haber afectado un poquito más en algunos sectores, pero en líneas generales no hubo daños importantes por heladas. Solamente se afectaron las brotaciones, algunas flores aisladas y algunos cuajes pequeños, pero el resto de fruta no se vio afectada. Además, a diferencia de la campaña anterior, durante los meses de mayo y junio tuvimos algunas precipitaciones, lo cual no ocurrió en la campaña anterior. Si ustedes recuerdan, entre abril y noviembre prácticamente no hubo lluvias. Este año, durante mayo y junio, tuvimos algunas precipitaciones. Aún así, eso también, esas precipitaciones son seguramente las que generaron alguna situación favorable para tolerar de mejor manera los fríos, los fríos intensos que se produjeron en algunos casos. Por lo tanto, después de eso tuvimos temperaturas normales y hubo una evolución de la fruta, y esa es la fruta que hoy estamos viendo, por eso hoy sigue habiendo algo de fruta en el campo, se sigue cosechando para industria, pero recuerden, estos son cuajes de diciembre, enero, febrero, que están evolucionando y que seguramente van a permitir a algunas empresas seguir trabajando durante el mes de septiembre. No obstante, aún así, con todos estos datos, vamos a estar en una cifra muy cercana al escenario más favorable. Estimo que de aquí a un mes aproximadamente, en una próxima jornada citrícola, Dios mediante, trataremos de estar dando ya una información más precisa cuando ya tengamos el cierre de la campaña. Pero no quería dejar de destacar, como un muy buen aporte de las empresas y del trabajo conjunto que se hizo con la Estación Experimental, en pos de lograr una estimación lo más cercana posible o lo más precisa posible, para poder dar claridad también al medio. Bueno, ahora sí, ya pasando más a lo que es la jornada en sí, la jornada de hoy tiene una sola expositora, que es la ingeniera Gabriela Fogliata, nuestra responsable de enfermedades en cítricos. Ella ha dividido su exposición en dos partes, una primera que es el manejo de cancrosis y el manejo de mancha negra, tanto el manejo de cancrosis a campo y el manejo de mancha negra, tanto en campo como en pos cosecha. Y una segunda parte, en la cual va a ser muy interesante, porque va a abordar toda una serie de síntomas similares que se produjeron, que aparecieron durante la campaña y generaron mucha confusión, alguna sintomatología similar, y que puede también traer bastante claridad, o por lo menos ayudar para que se vaya aclarando un poco más todo esto. Finalmente, yo voy a hacer el cierre, y voy a moderar y recibir las preguntas. Ya vamos a poner en pantalla el teléfono, pero de todos modos, se los voy pasando, se los digo el número de teléfono para preguntas, 3-8-1-5-1-8-4-1-5-5. 3-8-1-5-1-8-4-1-5-5. Bueno, muchísimas gracias por estar todos participando de esta jornada, y ahora sí, ya vamos a un breve corte, de tres minutos aproximadamente, y ya largamos con las exposiciones. La combinación ideal por tamaño de partícula, humectabilidad, cobertura inmediata, seguridad y eficacia, con contenido de cobre ionizable de alta calidad. FORWARD, el guardián más efectivo en la sanidad de cítricos. 1913, en una pequeña ciudad de Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre, y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Luego de más de 100 años, sigue trabajando con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical, la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica. Sumitomo Chemical tiene los mismos objetivos que al nacer, lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente, porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. En Bayer creemos que la agricultura no es solo una cuestión de obtener grandes rendimientos y de alta calidad, sino también de cuidar del medio ambiente. Las soluciones biológicas eficientes y de calidad son un elemento innovador capaz de contribuir a ello. De hecho, Serenade, que contiene una cepa exclusiva de Bacillus subtilis, puede ayudar a los agricultores controlando confiabilidad de enfermedades importantes causadas por hongos y bacterias, mejorando la sanidad del cultivo, de manera que produzca alimentos de alta calidad y todo ello garantizando la seguridad del operario y del medio ambiente. Serenade es fácil de usar, es eficaz y atiende las necesidades de los agricultores de todo el mundo. Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la ciencia. Buen día. Bueno, vamos a comenzar con esta actualización de manejo de enfermedades cuarentenarias. Como les anticipaba Hernán, vamos a ver algo de manejo de cancrosis, básicamente la eficacia de diferentes dosis de cobre y una evaluación preliminar del uso de óxido cuproso más zinc. Con respecto a mancha negra, vamos a ver el manejo en campo, los ensayos clásicos de eficacia de estrovilurinas, que venimos haciéndose varias campañas con una y dos aplicaciones de estrovilurinas y en este caso, en este año, hemos incorporado un tratamiento nuevo con tres momentos de aplicación de estrovilurinas. Y vamos a mostrar los residuos obtenidos en estos tratamientos, tanto en fruto como en aceite. Con respecto al manejo de post cosecha de mancha negra, también vamos a mostrar los resultados de control de infecciones latentes obtenidos en esta campaña. También en la segunda etapa, queríamos presentarle toda la sintomatología dudosa de mancha negra que hubo en la campaña, que como anticipó, bueno, y comentó Hernán, generaron bastantes problemas de confusión. También les voy a mostrar, si bien esto no es una enfermedad cuarentenaria, pero nos parecía interesante comentarles también brevemente la situación de melanosis en la presente campaña. Con respecto a cancrosis, este ensayo es el ensayo que venimos llevando a cabo en la localidad de Las Piedritas, en Cruz Alta. Se trata de Limón Génova de año de plantación 2011. En cuanto a las aplicaciones, para cancrosis hacemos seis aplicaciones. La primera la hicimos el 30 de septiembre y la última el 16 de marzo. El volumen de aplicación promedio que se utilizó para este ensayo son 5.000 litros por hectárea, que correspondió para el tamaño de plantas a 150 mililitros por metro cúbico de copa. En cuanto a la evaluación, consiste en evaluar la incidencia por ser cuarentenaria, es decir, el porcentaje de frutos con síntomas. Y lo hicimos en dos momentos, en abril y en julio. Además, durante las aplicaciones, medimos los residuos de cobre en la fruta durante los meses de febrero y marzo. Y con estos valores de incidencia que obtuvimos, calculamos la eficacia de control. Acá tenemos los productos que hemos utilizado. Tenemos el cuprodul, 50WG, que como sabemos es un óxido cuproso que tiene 50% de cobre metálico. Y en este caso probamos la dosis estándar, que llamamos que es una concentración de 1,5 por mil, que eso nos da aproximadamente 3,8, 3,75 kilos de cobre metálico por hectárea. Y una dosis mayor de 2 por mil expresada como producto comercial que corresponde a 5 kilos de cobre metálico por hectárea. A estos tratamientos los comparamos con cobre Nordox 75WG, que es también un óxido cuproso de mayor concentración de cobre, 75%. También evaluamos una dosis estándar que corresponde a 1 por mil de producto comercial, es decir, 3,75, 3,8 kilos de cobre metálico por hectárea. Y probamos una dosis mayor, dos dosis mayores de 1,4 por mil y 1,7 por mil, que eso nos da 5,3 y 6,4 kilos de cobre metálico por hectárea. Y también se evaluó una dosis menor de 0,5 por mil que corresponde a 1,9 kilos de cobre metálico por hectárea. En este caso también estamos evaluando verno, verno es un producto que se está usando en Sudáfrica para control de mancha negra. Nosotros lo estamos evaluando de manera preliminar. Verno consiste en óxido cuproso, 30% de concentración de cobre metálico, más óxido de zinc. Tiene un 27% de óxido de zinc. La concentración que utilizamos de verno, expresada como producto comercial, fue de 1,5 por mil. Eso nos dio 2,3 kilos de cobre metálico por hectárea y 2 kilos de óxido de zinc por hectárea. También siempre usamos como testigo químico la combinación de cobre más mancocer. En este caso utilizamos el cobre Nordox, que ya lo utilizamos con la dosis estándar, es decir, cobre Nordox al 1 por mil. Y en tres aplicaciones, en este caso la correspondiente a noviembre, diciembre y enero, adicionamos manco CELCINER 80WP a una concentración de producto comercial de 2 por mil. Bueno, acá tenemos los resultados. En esta gráfica ustedes van a ver, en las barras de color verde, la incidencia de cancrosis en el primer corte, abril, y en amarillo la incidencia que obtuvimos en el segundo corte. A su vez, hay una línea de color anaranjado que representa la dosis expresada como kilos de cobre metálico por hectárea. Acá señalamos, estos son los tratamientos que fueron más efectivos, que están con la letra de significancia A. Estos tratamientos, bueno, fueron los mejores, como ustedes ven, la incidencia obtenida en el ensayo fue muy baja, tanto en el primero como en el segundo corte, para estos tratamientos. ¿Qué es lo que vemos? Que son las dos dosis altas, ya sea con Cuprodul o con Nordox, correspondiente a valores cercanos a 5 kilos de cobre metálico por hectárea. La dosis mayor, ustedes verán que no generó ninguna mejora en el control de la enfermedad. Y en el caso del primer tratamiento, que se marca con la letra A, la cantidad de cobre metálico por hectárea fue la estándar, 3,8, pero es el tratamiento que está adicionado con Mancoceb. Es decir que Mancoceb ahí nos suma para el control de la enfermedad. Después tenemos ya en el segundo grupo, que está con la letra B de significancia, estas son las dosis estándar de cobre con Nordox y Cuprodul, y en este caso se igualó el control obtenido con estos dos tratamientos, el control que hicimos con Berno. Este es el segundo año que evaluamos esta dosis. Después ustedes van a ver en C, la que está con la letra C, que ya tiene una diferencia significativa también con los otros tratamientos, que al bajar la dosis de cobre, ustedes ven cómo aumenta marcadamente la incidencia de cancrosis. Ya tenemos 12% de frutos enfermos y tenemos 8% de frutos en el segundo corte. Esta dosis baja nosotros la continuamos evaluando, bueno, por inquietud de muchas empresas y sobre todo para tenerlo como controles preventivos en las zonas donde tenemos problemas de melanosis, donde sabemos que si nos vamos con dosis altas o inclusive a veces con dosis estándar y aplicamos ese cobre sobre fruta con melanosis, producimos un daño de fitotoxicidad. Bueno, en este caso, acá en este gráfico de cajas, lo que queríamos representar es la cantidad de cobre que se detectaron en los frutos. Estas son mediciones de residuos de cobre que se hacen acá en la estación experimental y se lo expresa como microgramos de cobre por centímetro cuadrado de fruta. Acá ustedes pueden ver, también señalo los mejores tratamientos, hemos dicho cuprodum 2 por mil o cobre Nordox 1,4. Vemos que en términos generales, la cantidad de residuos de cobre varió entre valores aproximados de 3 a 6. 6 es recién aplicado y después va disminuyendo. A los 28, 30 días, encontramos aproximadamente 3. En el caso de Mancosep, por supuesto, encontramos al ser una dosis menor, digamos, en el tratamiento, perdón, cobre con Mancosep, como es una dosis menor de cobre, ustedes ven que los valores encontrados en la fruta son menores y a pesar de eso alcanza la eficacia de los otros, de los dos mejores tratamientos. Bueno, esto es un poco haciendo el resumen de lo que es este ensayo y planteándonos y siempre el cuestionamiento y la pregunta de cuál es la dosis de cobre. correspondiente para el control de cancrosis. Este ensayo, que yo les mostré los resultados de 2021, arrancó en el año 2016 cuando la planta tenía 5 años. Ese año, la incidencia de cancrosis en el testigo sin tratar era muy alta y probamos la dosis, una dosis muy alta que sería aproximadamente, ¿no es cierto?, un cuprodul, 2,5 por mil o un cobre Nordox 1,7. Con ese tratamiento de alto contenido de cobre se logró una eficacia pero de un 50%. A partir de los 6 años vemos que la eficacia de los tratamientos fue mejor, fue mejorando, un poco ayudado por la edad de la planta, ustedes saben que las plantas jóvenes son mucho más susceptibles a cancrosis y también ha ayudado porque en el año 2017 y 2018 como ustedes podrán ver en incidencia de cancrosis tuvimos años de baja incidencia, eso también colaboró a controlar un poco la enfermedad ayudada con las dosis altas de cobre, ¿no? Este ensayo cuando nosotros lo fuimos a seleccionar el lote en el año 2015 presentaba en fruta tratada 90% de incidencia de cancrosis, o sea que era un lote que estaba muy complicado con daños inclusive en las ramas. De ahí ustedes pueden ver por ejemplo ya en la campaña 2018 con plantas de 7 años vemos que la eficacia de la dosis más alta era 87 y a medida que íbamos bajando la dosis a 5 kilos la eficacia bajaba a 81 y en la dosis estándar bajaba a 75% la eficacia. Ya a partir de la campaña 2019 ya se comportan de igual manera la dosis de 5 y la dosis de 6,3 no justificándose ya la aplicación de cantidades tan altas de cobre y lo mismo ocurre en esta última campaña que les acabo de mostrar en donde ya con esta planta digamos por así decirlo más estabilizada en su condición con cancro ya la dosis apropiada sería en los 5 kilos de cobre metálico por hectárea. Bueno estas son las conclusiones un poco lo que les voy comentando en cada en cada una de las imágenes la dosis que consideramos en esta situación por supuesto de planta y con este nivel de enfermedad es de 5 kilos de cobre metálico por hectárea. La dosis más alta evaluada ya no resultó más eficaz que la de 5 kilos y la estándar alcanzó como les comentaba los mismos niveles de una dosis más alta siempre que vaya acompañada con mancocev la desventaja como sabemos de mancocev es que no está registrado para cítricos para exportar fruta fresca a los Estados Unidos y también tiene restricciones por parte de la industria así que no es una herramienta que se la pueda utilizar en forma masiva. En cuanto a los residuos de cobre recién aplicado tenemos valores promedios de 6,4 microgramos de cobre por centímetro cuadrado de fruta y eso disminuye a los 30 días a valores promedio de 3,3 esto nos da una retención de cobre de aproximadamente 52% desde la aplicación hasta los 30 días y a los 15 días de la aplicación tuvimos también valores de retención cercanos a 60% En cuanto a verno la dosis evaluada de verno que correspondió a 2,3 kilos de cobre metálico mostró un nivel de control similar a la dosis estándar este es un segundo año de ensayo y el valor de eficacia mostrado es del 96% estamos evaluando también dosis mayores llevando a lo que es una dosis estándar de cobre y viendo si esta adición con zinc por ahí nos puede sumar el efecto que estaría sumando el manco pero eso pero eso todavía recién arrancaron los ensayos con esas dosis más elevadas con respecto a mancha negra tenemos con respecto al manejo en campo hacemos las aplicaciones de óxido cuproso más aceite mineral en este caso ya usamos la dosis estándar de cobre y como les comentaba en esta campaña incorporamos un tratamiento de tres momentos de aplicación la localidad del ensayo es las piedritas tenemos el año de plantación 2000 lisboa sobre citrumel también se aplicó 5000 litros por hectárea que en este caso con el tamaño de planta nos dio un valor de 200 mililitros por metro cúbico de copa la evaluación consistió en medir la incidencia de mancha negra que se la mide a cosecha y después de la cosecha seleccionamos siempre la fruta sintomática y esa fruta la ponemos en cámara y la volvemos a evaluar a los 30 días y a los 40 días en este caso lo pusimos en cámara a 26 grados centígrados y luz para favorecer la expresión de la enfermedad con eso después calculamos la eficacia de control y también se evalúan acá en la estación experimental los residuos de estrovilurina tanto en fruta como en aceite acá tenemos los productos los productos para manejo de campo tenemos que utilizamos los mismos cobres que para cancrosis cuprodul y cobre nordox 1,5 por mil y 1 por mil y las estrovilurinas utilizadas en los ensayos fueron Amistar Comet y Flynn la concentración de uso 0,2 por mil para Amistar y Comet que da un litro de producto comercial por hectárea y para Flynn 0,1 por mil es la concentración utilizada y eso nos da medio kilo de producto comercial por hectárea ya que viene a doble concentración que los otros dos los momentos de aplicación como le comentaba cuando hacemos un momento de aplicación la primera se realizó el 29 de octubre esto está dirigido a proteger la fruta durante el mes de noviembre y evaluamos las tres estrovilurinas también evaluamos una sola aplicación pero el 30 de noviembre ya ha dirigido a proteger la fruta en diciembre que en todos los años que venimos evaluando siempre nos da como el mes más crítico para el control de la enfermedad y después vemos dos aplicaciones para proteger noviembre y diciembre también dos aplicaciones para proteger diciembre enero y en este caso incorporamos la triple aplicación en algunas campañas nos da como los meses más susceptibles para la infección noviembre y diciembre en otras campañas nos da diciembre y enero por eso la idea era cubrir este año esos tres meses para ver si se lograba aumentar la eficacia de control bueno cuando vemos los resultados en esta campaña bueno fue muy particular ya que la incidencia de mancha negra cosecha fue muy baja ustedes ven acá tenemos en las barras representa siempre la incidencia o sea el porcentaje de frutos que tenían mancha negra tenemos solamente 23% en un testigo sin tratar que no tiene nada de cobre no tiene absolutamente ningún fungicida y como verán tenemos que solamente aplicando los cobres sin estrovilurinas también tenemos controles muy buenos de la enfermedad 0,4 y 2,5 o alguno de ellos uno de los cobres sin diferencia con el uso de las estrovilurinas los valores obtenidos con las estrovilurinas también son muy bajos inclusive llegaron a dar valores cero al hacer las triples aplicaciones que en este caso lo evaluamos solamente con dos fungicidas comet y amistad cuando esa fruta la ponemos a evolucionar en condiciones como les decía predisponentes para que se desarrollen síntomas a partir de las infecciones latentes vemos que ahí sí se dispara el testigo sin tratar fíjense que ya evoluciona a partir de todo asintomático prácticamente el 50% de la fruta expresa la enfermedad y en este caso ya sí observamos una diferencia en la evolución con los tratamientos fíjense por ejemplo los que más evolucionan son los que recibieron solamente cobre cobre nordox o cuprodur y los que tuvieron una aplicación temprana por así decirlo o sea el 29 de octubre de estrovilurinas el resto de los tratamientos sí avanzó igual los valores fueron bastante bajos fíjense que no superan el 5% sumando lo que es la incidencia cosecha más la incidencia que apareció después en la incubación y continúan tratamientos también muy bajos cercanos a cero como por ejemplo la triple aplicación de Comet o la doble aplicación de Comet en noviembre y enero acá dejamos unos 10 días más para ver si continuaba manifestándose la enfermedad y hubo una pequeña evolución pero marcando siempre la misma tendencia que le indiqué anteriormente mostrando que realmente fue un año de baja presión de la enfermedad y vemos también por ejemplo que en el testigo sí hubo un avance importante es decir que también sumado a la baja incidencia de la enfermedad también no hubo condiciones en el otoño para que haya una expresión de los síntomas esto comparando con la situación del año pasado que fue totalmente diferente ustedes fíjense si nosotros medimos en términos de reducción las barras indican la incidencia en rosado lo que es la cosecha 2020 y en verde 2021 en el testigo bajo de 41% a 23 y ustedes fíjense los tratamientos con cobre los tratamientos con estrovilurinas en todos tuvimos una diferencia muy importante con respecto a la situación del año pasado en cuanto a los residuos los residuos de estrovilurina fueron medidos acá por la sección química de la estación experimental en la fruta tuvimos casos de no detectados para las aplicaciones realizadas el 29 de octubre a partir de las aplicaciones realizadas el 30 de noviembre ya se detecta en la fruta y siempre los valores están por debajo de los límites máximos de residuos permitidos tanto en la argentina como en los destinos a donde va la fruta o sea que no habría problema con la fruta con la fruta fresca y en el caso del aceite vemos la variación que hemos obtenido que va desde valores de 0 1 con las aplicaciones más tempranas hasta valores de 6 con las triples aplicaciones esto varía según la fecha según el número como ven de aplicaciones y también según los activos bueno en cuanto al manejo de post cosecha de mancha negra para dirigido al control de estas infecciones latentes lo que hacemos hicimos fue una cosecha de fruta en mayo de distintos lotes de empresas con antecedentes de mancha negra con eso a partir de esa fruta se selecciona fruta asintomática y se le hace tratamiento en empaques comerciales lo que hacemos es el tratamiento en la etapa de la preselección con fungicidas de post cosecha incluyendo graduéis es decir además de graduéis llevan imasalil y tía vendazole tenemos tres tratamientos lo que llamamos el sin tratar que es la fruta cosechada de campo que no recibe ningún fungicida de post cosecha y tenemos tratados con una dosis baja de graduéis y con una dosis alta de graduéis lo que hacemos después de realizar esta aplicación evaluamos la incidencia luego de un periodo de incubación y en este caso tenemos tres condiciones de incubación la condición uno 40 días a 26 grados centígrados y luz como les decía para que se exprese la enfermedad en la condición dos digamos dejamos 30 días a 8 grados centígrados una vez que sale del frío volvemos a poner la fruta a 26 grados centígrados 10 días más y lo mismo hacemos en la condición 3 pero con una temperatura más baja 30 días a 4 grados y 10 días después a 26 grados esto es para ver si el frío que ya sabemos que nos reduce la expresión de mancha negra actúa más como fungicida o como fungistático bueno que nos pasó esta campaña hicimos la cosecha de 6 lotes comerciales con antecedentes de mancha negra o que podíamos observar mancha negra en la hoja confirmando la presencia de la enfermedad y en solo un lote tuvimos evolución así que les muestro los resultados de ese lote acá en las vallas van a ver la incidencia de mancha negra en verde tenemos la incidencia a los 30 días y después el avance a los 40 días que está en amarillo que es lo que observamos la fruta que no recibió Graduate y en realidad ningún fungicida de post cosecha tuvo 8% de desarrollo de síntomas a partir de los asintomáticos a los 30 días y después 21% más a los 40 días cuando utilizamos Graduate vemos la reducción que se produce muy importante de cerca de un 81% solamente tenemos 2,3% de mancha negra a los 30 días y después aumenta 3,4% a los 40 días en el caso de la dosis alta de Graduate a los 30 días teníamos 0,3% de fruta con mancha negra y después a los 40 días no hubo una evolución posterior las dosis en este caso que aplicamos nos dio un residuo en la fruta para el primer caso de 0,25 miligramos por kilo que es un residuo muy bajo y que en campañas anteriores no veíamos una respuesta como en este caso suponemos que este año tuvimos esta respuesta por la baja incidencia de la enfermedad y la dosis que llamamos alta que es una dosis que esperábamos estar alrededor de 1 miligramos por kilo la verdad que tuvo una respuesta muy buena con una reducción del 99% de la expresión de síntomas esto está toda la fruta almacenada a los 26 grados centígrados acá en las barras naranjas representan lo mismo ya la evaluación final de los 40 días y sumamos en este caso el efecto del frío acá ustedes ven esto ya es fruta tratada con dosis baja y almacenada en frío les recuerdo que somos 30 primeros días en frío y después se sube la temperatura y vemos cómo mejora el control de esas infecciones latentes inclusive llegando a cero en uno de los casos acá también podemos ver lo mismo con un residuo más alto en donde el efecto de gradué más frío realmente nos da mayor tranquilidad para el control de esas infecciones latentes como conclusiones de manejo a campo decía que la incidencia de mancha negra en la presente campaña fue muy baja todos los tratamientos pudieron controlar la enfermedad con una eficacia mayor a 95% y los más eficaces fueron o la doble aplicación de estrovilurinas en este año 30 de noviembre y 11 de enero o sea marcándonos que diciembre enero fue el periodo crítico y la triple aplicación pero sin diferencia significativa en este año de baja presión con la doble eso es un tratamiento que lo queremos seguir probando cuando tengamos condiciones también diferentes de mancha negra en otras campañas los tratamientos de campo redujeron significativamente también las infecciones latentes desde 64% en el testigo sin tratar a valores promedios de 20% con los cúpricos se redujo a 15% con una aplicación de estrovilurina temprano 5% con una aplicación ya el 30 de noviembre o dos aplicaciones y menos de 1% con dos aplicaciones de estrovilurinas el 30 de noviembre y el 11 de enero o con los tratamientos de 3 y como les comentaba los residuos para fruta fresca no tienen ningún inconveniente porque están por debajo de los límites máximos de residuos permitidos y por último la conclusión con respecto al manejo de post cosecha es que la aplicación de gradué redujo la manifestación de síntomas con una eficacia de 81% con una dosis un residuo bajo de asoxistrovina y 99% con un residuo de 1,2 miligramos por kilo y también el almacenamiento a baja temperatura o lo ideal es esa combinación de gradué con baja temperatura para reducir la manifestación de los síntomas bueno esta es la primera parte con respecto al manejo esperamos sus preguntas y después de un breve corte vamos a presentar los otros dos temas que quedan pendientes en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Síntomas dudosos son síntomas que tienen características similares a la mancha negra, lo que ya estamos acostumbrados a leer o escuchar en las charlas, circulares, deprimido, borde oscuro, centro más claro. Pero, bueno, esos síntomas se presentaron y por qué la duda, porque a veces se presentaron en alta incidencia, en alta severidad en los frutos, pero sin la presencia de pignidio. La presencia de pignidio es lo que nos permite visualmente tener como un diagnóstico más certero. ¿Qué hicimos con todas las muestras o con un grupo de muestras que recibimos? Fue analizarlas a estas muestras por PCR en tiempo real, para detectar filostictas y tricarpa, es decir, mancha negra. Algunas muestras dieron positivo para mancha negra y otras dieron negativo. A partir de las muestras que nos dieron negativo para filostictas, se realizaron aislamientos de medios de cultivo, mediante técnicas convencionales, para ver si había algún microorganismo que estuviera asociado con esa sintomatología, y en ese caso, si lo hubiera, qué tipo de microorganismo es. Como les comentaba, un grupo de síntomas a los que llamamos dudosos, fueron positivos, o sea, se detectó filostictas y tricarpa, aunque en baja prevalencia, un 11%. Esto siempre mediante el PCR en tiempo real. Acá en la imagen yo pongo algunas de las fotos de estos síntomas, en el caso del primer limón, por ahí dudábamos porque no era circular, sino que tenía más bien una forma estrellada. En el resto de los limones ustedes ven que son síntomas en general rojizos, lo que generaron mucha confusión, muchas veces motas rojas deprimidas, o en algunos casos separado el borde más oscuro del centro más claro. A partir de la fruta que nos dio el PCR negativo, es decir, que no teníamos la detección de mancha negra, como les decía, hicimos todos los procesos de fitopatología convencional para determinar qué patógeno estaba asociado. En este caso vimos que hubo una alta prevalencia de un hongo identificado como mycofaerela. El 88% de estas muestras que dieron negativos para mancha negra, en este 88% detectamos mycofaerela. Este hongo fue identificado por sus características tanto morfológicas, culturales, ya venimos observando estas colonias y en las campañas anteriores, y con mi equipo ya hicimos la identificación también molecular a través de secuenciación y también pruebas de patogenicidad. En este caso yo le pongo alguna de las frutas que presentaba esa sintomatología y de dónde aislamos este hongo mycofaerela. También, además de mycofaerela, aislamos Lignardia mandiferae, en este caso el 29% de las muestras desarrolló este hongo. En muchos de los casos aislamos los dos hongos juntos, mycofaerela y Lignardia mandiferae. Estos limones que están puestos acá son puntualmente las muestras, a partir de las cuales también detectamos este hongo. Bueno, como conclusión de esto, vemos que en el limón se presentaron en alta prevalencia, en esta campaña, síntomas dudosos de mancha negra, especialmente los síntomas rojizos, con características similares a lo que sería una mancha pecosa, pero sin el desarrollo de los pigninos. El hongo que se detectó, como les decía, en mayor prevalencia fue mycofaerela. Este género mycofaerela está asociado con la enfermedad de los cítricos, que se conoce como mancha grasienta. También detectamos en baja prevalencia, filosticta citricarpa y Lignardia magniferae. Así que como conclusión, bueno, un poco lo que hemos estado repitiendo y compartiendo con ustedes toda la campaña, que cuando tenemos síntomas con estas características, realmente el diagnóstico visual es muy difícil y se requiere muchas veces de un análisis de laboratorio para tener lo que es un diagnóstico certero. Bueno, dejando las cuarentenarias de lado, queríamos comentarle también brevemente la situación de melanosis en esta campaña. Nosotros venimos realizando ya con el equipo un relevamiento de la incidencia y la severidad de melanosis en frutos de limón en tres áreas, famayá, alberdi y el ojo que es burro yacú. En esta campaña, como las campañas anteriores, se presentaron frutos, esos frutos se inspeccionan periódicamente y se va determinando la incidencia y la severidad. Y también vemos cómo se relacionan estos dos parámetros con las variables agrometeorológicas, especialmente lluvia, horas de mojado foliar inferidas y días de lluvia. Hablamos de horas de mojado foliar inferidas, debido a que algunas estaciones no tienen el sensor de horas de mojado, entonces consideramos aquellas horas que tienen una humedad relativa a ambiente superior al 90%. Bueno, acá ustedes pueden ver en estas gráficas, por ejemplo, tenemos en el caso de famayá, ustedes ven lo que está en color rosado, es cómo fue aumentando la incidencia de melanosis el año pasado, desde las evaluaciones que hicimos en donde la fruta tenía un diámetro ecuatorial promedio de 9 milímetros, ya en famayá con ese tamaño el año pasado teníamos un 3% de incidencia. La incidencia fue aumentando el año pasado 13%, 30% y llegó a la medición final, cuando la fruta tenía 54 milímetros, a un 100% de incidencia, es decir, todos los frutos presentados tenían la presencia de la enfermedad. Este año, que es lo que está marcado en verde, la situación fue muy diferente, recién vimos en famayá fruta con síntomas de melanosis, a partir de que el limón tenía en promedio 26 milímetros de diámetro y solamente un 3% de los frutos mostraban la enfermedad. Esto fue aumentando a 7%, 13% y llegamos a la evaluación final con 17%, o sea, un valor muy diferente a la campaña pasada. En alberdi sucedió algo similar, ustedes ven también en rosado, cómo teníamos el año pasado con una fruta de 18 milímetros de diámetro ecuatorial, teníamos ya 20% de fruta con síntomas de melanosis y llegó a la evaluación final, donde la fruta tenía 56 milímetros de diámetro con un 63% de incidencia de melanosis. Este año, muy diferente, también recién empezamos a detectar los primeros síntomas con una fruta de 36 milímetros de diámetro y llegó solamente a una incidencia de un 17% al final de la evaluación. Lo mismo vemos en el ojo, en el ojo tuvimos el año pasado también una incidencia importante, digamos, para la zona, que no es una zona donde generalmente tengamos problemas de melanosis, pero el año pasado empezamos a ver muy poquito, 3%, cuando la fruta tenía 32 milímetros. Y llegamos a la evaluación final con el 47% de los frutos con presencia de melanosis. Este año recién vimos melanosis en fruta con 47 milímetros de diámetro ecuatorial y muy bajo, 3%, y llegó al final a 10%, mostrando que realmente fue un año de baja melanosis, al igual que mancha negra, es decir, tuvimos baja presión de estas dos enfermedades. Cuando vemos los valores de severidad, vemos que lo que está en gris y en negro ya es la cantidad de frutos que presentan una severidad mayor, es decir, que se encuentran más afectados con más costras por frutos. Ustedes ven que el año pasado, por ejemplo, Fama y Ya, teníamos ya frutos con severidad 2 y severidad 3, también en Alberdi teníamos frutos de severidad 2 y también el ojo. Este año, Alberdi, por ejemplo, y el ojo se mantuvieron siempre con grado de severidad 1, que son muy pocas costras, digamos, por fruto, lo que podríamos considerar como una calidad, digamos, si lo vemos según los parámetros de calidad, como un daño leve. Solamente en Fama y Ya este año sí tuvimos algo de frutas con un grado de severidad 2. Cuando hicimos la correlación con las distintas variables que yo les mencionaba al principio, bueno, al igual que los años anteriores, vemos que la variable que más se correlaciona con la incidencia y con la severidad de melanosis son las horas de mojado. Y en este caso nos dio la mayor correlación con el periodo septiembre a diciembre. Tiene una correlación que es fuertemente positiva con esa variable. Esto explica tanto la variación que tenemos entre las localidades como la variación que hemos tenido desde el año pasado hasta este año, que realmente han sido situaciones muy diferentes. Bueno, y esto como último, digamos, la conclusión, que es lo que vengo mencionando, incidencia y severidad de melanosis de esta campaña fue significativamente menor en la campaña 2021 en comparación con 2020 y en la localidad del Ojo en comparación con Alberti y Fama y Ya. Y la variable que más incidió para esta diferencia entre campañas y entre localidades fue horas de mojado foliar en el periodo septiembre-diciembre, que corresponde a lo que es el periodo de infección de esta enfermedad. Tuvimos una correlación de un 76% entre horas de mojado foliar e incidencia y una correlación de 80% entre horas de mojado foliar y severidad de la enfermedad. Y bueno, eso es todo por mi parte, así que bueno, esperamos sus preguntas. Muchas gracias y hasta que lleguen las preguntas aprovecho para hacer los agradecimientos a todas las empresas que nos vienen colaborando año a año en la elaboración de los ensayos, también a la sección química de la estación experimental, que nos hacen los residuos, los análisis de residuos, tanto de estrovirina como los análisis de cobre, y bueno, a todo mi equipo de fitopatología, que bueno, acá los tenemos en imagen, tanto los chicos de campo como las chicas que están en laboratorio y que hacen campo también. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rota Margentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rota Margentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación. Tierra adentro. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, transplantamos, injertamos, rustificamos, y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, recordigines mundial. El origen de una plantación exitosa. ¡Gracias por ver el video! Música El costo por hectárea más bajo. La eficiencia de aplicación más alta. El sistema Speed Agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70%. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Una de las preguntas, Gaby, es cómo ves, cómo podés redondear un poco la incidencia de las tres enfermedades que abordaste hoy, comparativamente de esta campaña con respecto a las anteriores. Y por otro lado, si viste alguna relación de la aparición de estos síntomas dudosos a partir de la ocurrencia de las heladas. Sí, sí, la diferencia con el año pasado fue muy marcada para lo que son las enfermedades fúngicas. En este caso tuvimos una incidencia, como les mostraba, muy baja de mancha negra y de melanosis. Esta campaña siempre comparada con la campaña anterior. En el caso de cancrosis vimos no lo contrario, sino que podemos decir que tuvimos una incidencia de normal a más alta. En realidad nosotros en los testigos, sin tratar, vimos un 10% más de cancro esta campaña que la campaña pasada, ¿no? Así que, bueno, un poco eso lo asociamos también y vemos que realmente no hay una correlación, que ya lo mostramos en algún momento cuando teníamos el ensayo en San Andrés durante 10 años, que hicimos una correlación con las variables del clima y vimos que realmente la situación de la primavera no se correlaciona con cancrosis. Esta campaña yo creo que quedó marcado con la realidad, ya que en la sequía que tuvimos en la primavera no afectó para nada la incidencia de cancrosis. Es más, tuvimos un poco más que el año pasado en nuestra parcela de ensayo. Y con respecto a estos síntomas dudosos, sí, observamos que la mayor incidencia se presentó después de los fríos, no siempre las heladas, sino que ya los primeros fríos, y un poco puede ir asociado al cambio de color de la fruta. Mancha negra, como también mancha grasienta, son enfermedades que aumentan su expresión cuando avanza el color de la fruta. Entonces sí puede haber estado relacionado la mayor incidencia con estos fríos. Bien, y ahora una pregunta que me parece interesante también. ¿Qué factor climático consideras que puede ser como disparador de una mayor incidencia, teniendo en cuenta valores tan cambiantes con respecto a otros años, ¿cuál de los factores climáticos o ambientales tienen identificado como mayor disparador de esta incidencia, de este incremento? Sí, para el caso de mancha negra es la pregunta, o para en general de las enfermedades. Mancha negra. Ah, bien. Y bueno, siempre que me preguntan cuáles son los factores climáticos que favorecen la mancha negra, yo empiezo contestando la melanosis y la cancrosis. ¿Por qué? A ver, mancha negra tiene un ciclo bastante complejo y necesita en cada momento variables distintas. Entonces es mucho más difícil explicar. Entonces, como les digo, siempre me escapo con la pregunta y digo, bueno, para cancrosis está mucho más claro con relación directa con la lluvia, de verano y de otoño. Sumado, por supuesto, a viento o a todos los otros factores que ya sabemos, control del minador, antecedentes del lote, etc. Para melanosis también está muy claro, horas de mojado foliar, hay una relación muy fuerte de las horas en primavera. Y para mancha negra está bastante más difícil la explicación. Esta campaña sí, lo que pudimos ver con una diferencia tan marcada con el año pasado, que lo más notable fueron los picos de humedecimiento y secado. La mancha negra lo que necesita durante el periodo de infección es ese humedecimiento y secado de la hojarasca. Es decir, que esta condición de que llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, es lo más favorable, ¿para qué? Para la etapa de la formación del inóculo que se encuentra, el inóculo principal que se encuentra en la hojarasca. Después, a partir de enero, vemos que en realidad le favorece más ya la lluvia, la lluvia continua, donde ya interviene la segunda infección, la infección secundaria, que es a partir de los pignidios que se pueden encontrar en las hojas o en la fruta que queda en la planta. Entonces, ahí ya nos favorece, a partir de verano, que empiece a llover más. ¿Por qué? Porque esos pignidios que se encuentran ya formados se arrastran por agua. Lo que nosotros vimos, a ver, es muy difícil dar un pronóstico, como les digo, la enfermedad es muy compleja, pero sí se marcó este año con respecto al año pasado, que el año pasado tuvimos en forma muy marcada estos picos de humedecimiento y secado. En cambio, en esta campaña no. Las lluvias comenzaron más tarde y tuvimos menos variación. Así que, por un lado, suponemos que este es uno de los factores. Otro de los factores que ya no tiene que ver el clima y que yo creo que incide muchísimo es el tema de dejar la fruta en la planta. Los años que hemos tenido valores realmente notables, muy marcadamente altos de incidencia, han sido años que hemos dejado fruta en verano en la planta. Este inóculo secundario que nosotros dejamos, como les digo, es muy riesgoso porque coincide, digamos, nuestro verano llovedor, entonces arrastra la lluvia y esa fruta grande está coexistiendo con la fruta de la nueva camada, entonces favorece mucho la infección. Yo creo que este año se ha sumado tanto el factor climático, seguramente, porque hemos visto el impacto fuerte en melanosis, pero también algo tuvo que ver limpiar, por así decir, esta planta de estos frutos que generan una fuente de inóculo secundario. Bien, gracias Gaby. Hay dos preguntas más vinculadas al manejo de campo. Una de ellas es si se están realizando pruebas con productos biológicos para todo este complejo de enfermedades, por un lado. Y la otra es, ¿qué prácticas culturales recomendarías principalmente dirigida a mancha negra o cancrosis? Y cancrosis. Ah, en realidad, al complejo de las tres enfermedades también, manchanera, cancrosis y melanosis, pues creo que aplican para los tres casos. Bien, con respecto a la primera pregunta, más que productos biológicos, bueno, ya evaluamos en años anteriores Serenade, y lo que estamos evaluando son los inductores de resistencia. Todavía son ensayos preliminares, este tipo de productos requieren evaluaciones de periodos largos de años como para llegar a una conclusión. Pero en general son inductores, algunos sí tienen origen de planta, de extractos vegetales. Así que sí estamos por esa línea, pero bueno, como les digo, son por ahí productos que no lo vemos al resultado en un solo año, sino que requieren un periodo mayor, ¿no? Eso con respecto a la primera. Y a la segunda pregunta, con respecto a las prácticas culturales, las prácticas culturales recomendadas, siempre, bueno, que sean buenas para la enfermedad, y que a la vez no generen problemas ambientales, como lo era en alguna época que lo padecimos, que teníamos que barrer las hojas arrastrando materia orgánica, y después se formaban montículos y se quemaba, o sea, era una práctica, que lejos de ayudar en forma significativa, más que nada nos daba una complicación a nivel ambiental y nos complicaba también la calidad del sueno, ¿no? La práctica, digamos, que hoy podemos recomendar es seguramente la aplicación de urea a esa masa vegetal que tenemos, a esa hojarasca, para ayudar a que haya una degradación más rápida y con ello bajar el inóculo. La segunda práctica es la poda de seco, que es una práctica indiscutida para el tema de enfermedades, ya que sabemos que en esa rama seca no solamente tenemos inóculo de mancha negra, sino que está melanosis, está botritis, diferentes patógenos, y que inclusive esa práctica nos mejora hasta las enfermedades de post cosecha, como las podredumbres pedunculares, porque justamente está el inóculo ahí. Esa sería la segunda. Y la tercera, que es la más importante, como yo les decía, ¿por qué la más importante? Quizá por la que vemos el impacto más fuerte cuando lo hacemos, que es sacar la fruta que queda después de la campaña de exportación, porque les decía, este inóculo, que se llama inóculo secundario, pero que realmente tiene una incidencia muy alta, bueno, es muy complicado, como les decía anteriormente, esa fruta que queda, generalmente esa fruta ya sobremadura, la enfermedad se expresa mucho más, genera síntomas, pignidios, esos pignidios se arrastran con la lluvia, y encuentran los frutos de la floración nueva, justo en la etapa más crítica de la infección, que sería diciembre, enero, y realmente nos genera un problema importante. O sea que, en orden de importancia, podemos decir que esta remoción de frutos me parece lo más importante. Y las otras dos son prácticas generales, que si bien por ahí no podemos medir el impacto tan significativo como la otra, también son recomendables. Bien, muchas gracias Gaby, muy claro. Hay una pregunta, que me parece también muy interesante, que nos, digamos, quieren saber si es que se hicieron algún tipo de evaluación sobre el efecto de los distintos tratamientos en aquellos síntomas similares o asociados, digamos, en similitud a los de mancha negra. Si es que hay algún tipo de evaluación de eso. Sí, esta campaña, en realidad no hicimos esa evaluación, porque no teníamos ensayos en los lotes donde nos dos tuvimos, no tuvimos incidencia, pero sí tenemos en este ensayo que les comentaba de años anteriores de San Andrés, que tenemos 10 años de ensayo, en San Andrés se presentaba, se presentó en algunos años, un problema de esta mancha rojiza, le llamemos, que no nos daba mancha negra justamente, y veíamos un efecto, digamos, una disminución con estrovilurina, ¿no? Un cierto grado de control, es decir, que tenemos ensayos de campañas pasadas, pero no hicimos ni desarrollamos en esta campaña, porque, bueno, no preveíamos que sea tan importante, digamos, la mancha rojiza este año. bien, muchísimas gracias Gaby, y bueno, redondeando un poco ahora, ya para ir cerrando, y para tratar de hacer un redondeo un poco más práctico, digamos, abarcando también, todo lo que es la parte sanitaria en general del cultivo, creo que es muy importante tener en cuenta varios aspectos, hoy Gaby abordó bastante claro todo lo que es el manejo de las enfermedades, creo que surgen conceptos que son bastante claros y bastante terminantes en algún sentido, como por ejemplo en el caso de mancha negra, el uso de las estrovilurinas sigue resultando una herramienta fundamental, ahora se incorpora el hecho de poder disponer también de una estrovilurina, de una formulación apta para empaques, esa también es una cuestión que puede reforzar ese manejo, después tenemos las prácticas culturales, a las que hizo referencia en el final también, las preguntas, refiriéndose más que nada a lo que es la eliminación de seco, la aplicación de urea, sobre todo lo que es el tejido en descomposición, para acelerar ese proceso, y una fundamental y que es bastante compleja, que es la eliminación de fruta, que va quedando y que sobremadura, no es cierto, en la planta, que bueno, esperemos que eso no ocurra este año, que haya realmente una cosecha bastante completa de los campos, porque eso seguramente va a ayudar en el manejo. En el caso de la cancrosis, creo que está bastante claro también, ya es una, digamos, es algo que se viene reforzando año a año, con los ensayos, venimos viendo la respuesta, y una respuesta creciente, con respecto al incremento de dosis de cobre, o sea, fundamentalmente, el manejo de cancrosis, se basa en una buena aplicación de cobre, a medida que mayor concentración de cobre pongo, voy a tener un mejor control, un mejor manejo, también tener en cuenta la edad de la plantación, esa situación de mayores concentraciones, es perfectamente aplicable, en el caso de plantaciones jóvenes, que son las que más sensibilidad tienen, las que más, las más susceptibles, por todo lo que es la producción permanente de tejido tierno, los ataques de minador, entonces, evidentemente, se refuerza, con el correr del tiempo, se refuerza, esta teoría, de, 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 de implementar el uso de cobre, y en la medida en que se incrementan dosis, hay una mayor respuesta, sigue habiendo una mayor respuesta, vamos a seguir viendo, y, y atentamente, la evolución de otras alternativas, como ser, en el caso del verno, y algunos otros productos, y también, por ahí, la combinación con otros activos, como es el caso del manco C. El otro elemento, que, que se debe tener en cuenta, es la, es el manejo del minador, el control del minador, recuerden, que, el, a ver, el parasitismo, el parasitoide principal, la genia espicítrica, no desapareció, está, está en bajas poblaciones, evidentemente, puede estar relacionado, a algunas cuestiones de manejo, también, no solo climáticas, la, la presencia de a genia espis, eh, no obstante, tenemos que ser conscientes, de que, es una plaga que está, y normalmente, está presente, hasta los primeros fríos, eh, en el caso de la zona sur, aparece temprano, ya hablamos de diciembre, noviembre, diciembre, empezamos a tener, eh, presencia de esta plaga, en el caso de la zona norte, es un poco desplazada, diciembre, enero, eh, y sigue habiendo presencia, mientras hay condiciones, por lo tanto, el control del minador, eh, es una práctica, muy importante, porque son los primeros síntomas, eh, que nos van apareciendo en hojas, y como sabemos, la bacteria, y, este, se va trasladando con, con la lluvia, con el tiempo, se va trasladando a los frutos, eh, e infecta a la más mínima, eh, raspadura o perforación que haya en el caso de los frutos, ya se manifiestan los síntomas, por lo tanto, la práctica del control del minador, es fundamental para reforzar la acción principal, que tiene el, eh, el cobre, ¿no es cierto? En el caso de melanosis, eh, no hay que olvidarse, los ensayos que ya se hicieron hace tiempo, eh, venían dando algunos resultados orientativos, por lo menos, en los cuales sí se percibe una respuesta, en el caso de la zona centro, que era un poco la zona más afectada, la respuesta, la respuesta a las aplicaciones tempranas, de estrovilurinas, eh, fueron, digamos, marcaron alguna tendencia, y no hay que olvidarlo, eh, hay muchas consultas sobre qué hacer este año, con respecto a eso, teniendo en cuenta la baja incidencia que hubo este año, ¿no es cierto? Eh, digamos, en esta campaña que está pasando. No nos olvidemos que las condiciones de la campaña fueron, no fueron las ideales o las favorables a la enfermedad, por lo tanto, no hay que llevarse de que este año, porque hice algo en particular, tuve un mejor resultado, no, este año tuvimos un, un, digamos, condiciones naturales que no fueron las ideales para que se manifieste melanosis, por lo tanto, eh, yo creo que todo lo que es el esquema de manejo de esta enfermedad, hay que mantenerlo, no sabemos cuáles serán las condiciones de esta próxima campaña, eh, por lo pronto, tenemos que prever, en esto es muy difícil, este, eh, es muy difícil, eh, tomar decisiones, y no es recomendable tomar decisiones con respecto a las condiciones que tuvimos la campaña pasada, porque ya estamos viendo que durante todo el ciclo hay incidencia en las distintas enfermedades, en determinada etapa mancha negra, en determinada etapa melanosis, y en determinada etapa también cancrosis, y por lo tanto, es una situación que, eh, que hay que ir viendo el día a día, y corriendo la campaña, y adoptando las decisiones en el transcurso, entonces, eh, sacar conclusiones en base a las condiciones del año pasado, nos puede llevar a cometer algún error grave. el otro punto que me gustaría tocar, es, es un tema bastante delicado, que es con respecto a la inocuidad, eh, en esta campaña que estamos pasando, tuvimos, eh, tuvimos algunos casos de aplicaciones, con algunas formulaciones de estrovilurinas combinadas, por favor, le pedimos especial atención en esto, las estrovilurinas que se pueden aplicar, y que están autorizadas para cítricos, son aquellas que vienen formuladas exclusivamente con los, con alguno de los tres activos que les, que les menciono, que es, piraclostrovín, azoxistrovín, y trifloxistrovín, entonces, eh, no, no cometamos, eh, la imprudencia o el error, de utilizar formulaciones que, pensamos, que pueden llegar a ser más completa, porque traen otro activo, y, y, y posiblemente tengan un costo menor, y esas formulaciones, por lo general, son formulaciones que, han sido indicadas, muy probablemente, para otros cultivos, y que tienen un excelente efecto, pero, no cometamos el error, porque, es un tema, realmente muy delicado, la cuestión de inocuidad, eh, es algo que seguramente, se, se va a ir poniendo, más difícil, por lo tanto, yo creo que, debe seguir primando, el criterio de decir, en aquellos casos, en los que, tengo lotes, muy difícil, de, digamos que, que son, o, o muy poco, eh, probables de que pueda, eh, cortarlos para exportación, podré hacer un manejo de fábrica, un manejo de industria, con lo cual, hay información, más que suficiente, hay productos permitidos, productos disponibles, que se puede hacer un manejo, eso no implica, que, el, el estado sanitario, de ese quinto, de esos lotes, se cae, porque estamos hablando de productos como aceite, cobre, y abamectin, que perfectamente se pueden hacer, eh, y es un, un plus, o un valor adicional, que yo tengo en esos lotes, para poder comercializar con la industria, ahora bien, lo que son los lotes, que yo voy a producir para exportación, tengo algunos requerimientos, seguramente tendré la obligatoriedad de la estrovirurina, una o dos, según el antecedente que tenga el lote, evidentemente hay que tratar de respetar eso, porque todo eso ayuda a un mejor resultado, eh, pero bueno, eso me puede llegar a generar algún tipo de, de, de limitación, eh, con la industria, entonces, esto, una, una recomendación muy puntual, eh, y a todos los productores es, eh, tienen que consultar sobre los productos, que pueden hacer consultas, consulten, consulten con su industrial de confianza, con productores, con técnicos de confianza, y por supuesto, acá en la estación experimental, eh, podemos, perfectamente evacuar esas dudas, pero, eh, cuando tengan dudas sobre la permisividad, o, sobre las limitaciones, o restricciones en alguno de los productos, por favor, hagan esas consultas, porque realmente, es muy lamentable, después tener, eh, todo un volumen de fruta, que uno se ve, eh, limitado, o impedido, de poder comercializar, por esta situación. Bueno, eh, y, y una última recomendación, que ya hace a la parte general, que vendría a ser todo lo que es el manejo en sí, las pulverizaciones, eh, tengamos presente, muchas veces, eh, se insiste con las, con las reducciones drásticas de volumen. las aplicaciones tienen que ser, tienen que asegurarnos una muy buena cobertura, hay determinados productos con los cuales yo no puedo, no puedo pretender tener una, un buen efecto, como por ejemplo, productos como el aceite, el aceite mineral, cuando se usa como insecticida, al uno por ciento, por lo general, no puedo tener un buen efecto, si no tengo una buena cobertura, es un producto que actúa, por un método físico, por asfixia, por lo tanto, yo tengo que cubrir, totalmente, a la presa, o al blanco, que yo deseo controlar. Otro producto como el cobre, yo necesito tener cobertura, entonces, no puedo estar especulando, con volúmenes muy bajos, y que no me permitan llegar bien, a todos los órganos de la planta. Entonces, está bien, es razonable, no tener todo un chorre, un chorreado de la planta, eh, todo eso se fue modificando, y se fue mejorando mucho, pero no exageremos, con las reducciones de volumen, porque vamos a tener inconvenientes. Este año ya hubo muchos problemas, muchos problemas de cochinilla, por ejemplo, que se repitieron en varias zonas de la provincia, y esto evidentemente obedece, a un año seco, que es más favorable, para el desarrollo de esta plaga, pero también, a que la tendencia general, es a la reducción de volumen, un poco por economía, un poco por cuestiones ambientales, por buenas prácticas, pero tenemos que ser racionales, y tenemos que ser estratégicos, a la hora de ver, cuál es el producto, que tenemos que usar, y cuál es el blanco, que vamos a buscar, en esa pulverización. Entonces, una cosa son, las, eh, aquellas patologías, o problemas de plaga, que están más expuestos, como puede ser un minador, eh, o en el caso mismo de cancrosis, que es más que nada, todos los tejidos tiernos, que por lo general, se ubican en la periferia, puede tener un criterio, un concepto para el manejo de eso, pero, hay plagas, y enfermedades, que están más relacionadas, a la, a la posición dentro de la planta, a la ubicación, en el tejido seco, en el caso de cochinillas, las capas superpuestas, que se forman, entonces, hay que tener, mucho cuidado con eso, hay que, realmente, observarlo al tema, y tener en cuenta, el tipo de productos, que estamos usando, entonces, si son productos, que actúan por contacto, o translaminar, bueno, son productos, que necesitamos, que tengan llegada, y que hagamos, una buena cobertura. Bueno, este, ya cerrando, no quería, dejar también, de, de comentar, y pedirles, a todo, este, una oración, y que, y que pongamos, todo nuestro, nuestras buenas ondas, todo, por nuestro amigo, Ricardo Pache, que está pasando, un delicado momento, por, por tras de esta, maldita enfermedad, este COVID, Dios quiera, que, que lo podamos tener pronto, tuvimos con él, hace menos de un mes, eh, en una jornada acá, así que bueno, eh, rogamos por su, por su recuperación, eh, y bueno, y ahora sí, ya para, para ir cerrando, este, nuevamente agradecer, a todas, a todas las empresas, que nos están apoyando, agro, agros, ando, atanor, baf, bayer, campo limpio, citromax, fgf, trapani, fitoquímica, la asturiana, nutriterra, pm agro, pro agro, ribulis, rotam, espidagro, sumitomo, singenta, vivero citrus, vivero quebrada de lules, yara, y zafra. Los invitamos a la próxima jornada, este, que va a ser el miércoles que viene, ya es en otro cultivo, hablamos de malezas en caña de azúcar, y bueno, estamos, recuerden que todas estas exposiciones, están en el canal de YouTube, tanto de Bruque, como de la Estación Experimental, agradecemos enormemente, por la participación, y el seguimiento de todos, agradecemos a la empresa Bruque, que nos acompaña en este emprendimiento, las secciones de informática, y comunicaciones, que son las que más, están involucradas también, en todo lo que es la parte operativa, y bueno, si Dios quiere, estaríamos viéndonos, la semana que viene, y con todo lo que es la parte de citrus, seguramente ya vamos a estar, ya vamos a estar en comunicación nuevamente, anunciándoles cuando es la nueva charla, que vamos a hacer una jornada de HLB, y para ver un poco también el cierre de la campaña, muchísimas gracias a todos, y nos vemos Dios mediante. Gracias.